La caída de la escuela económica liberal francesa En un artículo llamado The Neglect of Bastiat School by English-speaking Economist, a Puzzle Result, o sea, la subestimación de la escuela de Bastiat por los economistas angloparlantes, un enigma resuelto, Joseph T. Salerno recapitula cómo durante el siglo XIX hasta la década de 1880 la escuela liberal francesa de Zay, Bastiat, Molinari, entre otros, era la dominante en Francia en la enseñanza informal de economía y en la poca enseñanza formal que había. Sin embargo, esto empezaría a cambiar, llevando una ignorancia de esta línea francesa después de la Primera Guerra Mundial entre los británicos y americanos y los historiadores del pensamiento económico, cuando el Estado francés creó cátedras de economía en 1877 en todas las facultades de derecho. No existían entonces universidades ni facultades de economía. Estas cátedras eran de asistencia obligatoria para todos los estudiantes, creando prácticamente de la noche a la mañana miles de estudiantes de economía enseñada por Agréche Androa, algo así como superdoctores en derecho, que abrevaban en la Escuela Económica Historicista Alemana y como mucho en la economía clásica británica de Smith, Ricardo y Stuart Mill. Y mientras que había dos o tres doctores en derecho entre los liberales, ninguno era un Agréche Androa, por lo que ninguno tuvo acceso a ser profesor en estas cátedras. Es de notar que, irónicamente, la primera de las cátedras francesas en economía, solo una entonces por falta de fondos, había sido creada en 1863 tras una petición de liberales al ministro de Instrucción Pública, quien según Salerno era un reformista moderadamente liberal que pretendía erigir así una defensa contra el socialismo. Inmiscuir al Estado en la educación siempre ha sido para los liberales, tarde o temprano, autoperjudicial. Esta acción en la educación por parte del Estado, así, favoreció el surgimiento, en poco tiempo, de miles de advocantes por el intervencionismo estatal contra las ideas del laissez-faire, que habían sido mucho más populares pero que no tendrían el prestigio de titulaciones oficiales, lo que también contribuiría, al producirse una profesionalización de la ciencia económica mayor en el mundo angloparlante, a que fuera poco tenida en cuenta por este ascendente grupo de universitarios profesores de economía. También contribuirían al declive ciertas difamaciones de estos nuevos economistas franceses contra la línea liberal, llamándolos, despectivamente, optimistas, por creer que las personas armonizarían sus intereses sin la intervención del Estado, realizando ataques de costado por su ideología liberal, más que por sus teorías económicas, y recriminándoles una supuesta falta de avance en sus teorías, ayudando a esta última crítica al que muchos liberales no produjeran tratados de economía de mucha profundidad para las universidades, como sí hacían los historicistas, los de la línea clásica británica y los híbridos de ellos, mientras que la línea liberal francesa producía escritos, incluyendo sus tratados generales, mayormente para divulgación popular, y no específicamente para estudiantes universitarios. Además, contribuyó a esta subestimación el que la matemática empezó a aplicarse crecientemente a la economía, algo a lo que los liberales, como luego los austríacos de Menger y compañía, se oponían por razones epistemológicas. Salerno muestra así, de una manera que podríamos llamar cuneana, por Thomas Kuhn, la influencia de cuestiones extra-teóricas en la lucha de paradigmas económicos. El surgimiento, con ayuda de los estados, de numerosos grupos económicos universitarios que se auto-otorgaban prestigio unos a otros, referenciándose mutuamente y despreciando a los no universitarios, llevó a un cambio de hegemonía en Francia y a un gran debilitamiento de la exportación de ideas liberales de Francia a otros países. Además, ocurrió algo parecido en Estados Unidos, donde Zay y Destutte Trassi primero, y luego Bastiat, fueron muy influyentes hasta la década de 1870, cuando la economía se disocia de la filosofía moral, se crearon cátedras de economía en Yale y Harvard, y se incrementa la demanda por economistas profesionales, quienes, corporativamente, despreciarían a los anteriores economistas, que habían sido mayormente autodidactas en la materia, y cobran vigor las enseñanzas de los clásicos ingleses y del historicismo alemán. Cuánto daño han hecho a las universidades.